¡Suscríbete al canal! El campesino como una mancha en la historia Campanas de Villayala ¿Por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar De Cuautlasta, Mecameca, Matamoros y el Ajusco Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos Si preguntan por Zapata di que ella se fue a los cielos Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante Si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza Pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala Corre, corre conejito, cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento Y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento Guajardo dice a Zapata me le rindo con mi tropa En Chinameca lo espero tomaremos una copa Al rollito revoltoso que te dijo aquel clavel Dice que no ha muerto el jefe que Zapata devolver Abraza a Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa Y el grito mañanero de las cumbres soberano Mira en que forma tan triste ultimaron a Emiliano Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes Señores ya me despido que no tengan novedad Cual héroe murió Zapata por la tierra y libertad A la orilla de un camino había una blanca azucena A la tumba de Zapata la lleve como una ofrenda Al rollito revoltoso que te dijo aquel clavel Dice que no ha muerto el jefe que Zapata devolver Salve! Salve! ¡Verdad! Salve! 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 Gracias.